Tenemos la grata iniciativa de compartir con el gobierno regional el total apoyo que se le da a nuestra juventud, en este caso al colegio particular femenino Santa Rosa, para poder cubrirlos a los niños de las eventualidades presentadas por la fiebre amarilla y el COVID. En todo caso son dos vacunas indispensables para movilizarse en territorios internacionales, van al Paraguay, tengo entendido, y definitivamente tienen que ir protegidos. La intención de la dirección siempre es, junto con el gobierno regional, responsabilizarnos de tratar de que los jovencitos, en este caso, estén debidamente protegidos. Y protegiendo la serie de una enfermedad que no es muy conocida quizás en los medios urbanos, pero que sí se da, se da, en nuestros medios se da. Casos contados, pero no queremos que ninguno de ellos sea comprometido. Entonces la vacuna está disponible, es una vacuna inocua, trae muy buenos resultados de protección, altamente eficientes, y nosotros gustosos de proveérsela. Agradecer a la direza, por intermedio del doctor Palomo, el apoyo que ha tenido en brindarnos esas facilidades de poder traer a nuestras niñas y tener el acceso más rápido y poder estas niñas puedan viajar, que se están yendo el 6 de diciembre. De igual manera, agradecer también por el apoyo que nos está brindando el gobernador. Muchísimas gracias, tanto a la direza como al gobierno regional, por el apoyo de nuestras niñas. Y también agradecer, en nombre de nuestro colegio, el Colegio Santa Rosa de la Madre Dominica de Rosario. Nuestras compañeras nos sentimos orgullosas de poder representar al país en los Juegos Sudamericanos. Y como ya hemos venido ganando los Juegos Internacionales, hemos venido dejando el Perú en alto y sobre todo a Huacho. También le agradecemos a Ricardo Chavarría el apoyo para las vacunas, para poder viajar a Paraguay y poder representar al Perú y dejar el nombre del Perú en alto.